Hola, este es Famoso Harry y hoy voy a hacer un truco Ok, lo voy a poner en el asiento No sabe que está haciendo Aquí creo que ya está Lo tiene, ahí lo tiene No sabe que está haciendo Y ahora sí Ay, no se fue Aquí ya no se fue Y aquí es el truco Y vamos Aquí está Harry ¡Está hermoso!